¡Epa! ¡Se arrubó! ¡Bueno, bueno! ¡Aplausos! ¡Una asesina! ¡Una asesina que mata en amor! ¡Un secreto de venerador! ¡Una asesina! ¡Una asesina que vuelve a matar! ¿Por dónde voy? ¡No te quiero encontrar! ¡Una fuerza merece ser! ¡Ahora sí! ¡Los juegos! ¡Sí! ¡Aquí se se sepa! ¡Epa! ¡Una asesina! ¡Una asesina! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Aquí me gusta veras con la sabrosura de esa moneda! ¡Muy velo sin duda! 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 ¡Muy velo Bueno, un abrazo arriba, el cliente con rocha. Pienso, y bailando, y volando, que lindos. ¡Baitamos con la música de mi tierra! ¡Y esta canción me viola al mundo! ¡Vamos arriba! ¡Curas! ¡Maestro Pino Jera! ¡Y su dolor! ¡Bien! 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 Oye, mira a la mamá, oye. Oye, mira a la mamá, oye. Oye, mira a la mamá, oye.